Por la niésima vez Capcom trae a nosotros un juego de Mega Man, pero esta vez sorpresivamente lo son forma de un RPG, Mega Man 10 Command Mission. Si tú eres de aquellos que ya se cansó de tanta acción bidimensional y a la vez eres fanático de este legendario robot sobreexplotado, las buenas noticias es que este título no es malo y de hecho puede llegar a ser bastante entretenido. La historia no es la gran cosa a comparación de los RPGs de verdad como Final Fantasy o Final Gears, pero la narrativa del juego ha sido realizada de forma que esto no desacredite el demás contenido que hay en el título. El sistema de batallas es como una combinación de varios RPG, principalmente de Xenosaga y Final Fantasy X-2, y la profundidad del modo de juego es suficiente para entregar diversión durante las 20 o 30 horas que toma terminar. Podrás realizar ataques en combinaciones devastadoras y necesitarás algo de táctica para alcanzar la victoria, pero desafortunadamente el reto no es tanto y hunde un poco lo mucho que nos han gustado todos los demás elementos de este juego. Recomendamos Mega Man X Command Mission, tanto para los fanáticos del bomberito azul como para los jugadores casuales de RPG, pero no así para aquellos jugadores que siguen a este género con devoción por exponentes colosales como Final Fantasy. Mega Man X Command Mission, tanto para los jugadores actuales que siguen a este género con el juego de la historia 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 de la